Música Ninguna mujer está libre de cáncer de mama, pero si hay manera de tratarlo a tiempo y salvar la vida de quienes lo padecen. El cáncer de mama, si se detecta tiempo, se puede curar. Lo triste es que nos roba miles de mujeres al año. Música Familiares, amigas, compañeras. Este cáncer no discrimina. Puede afectar a cualquier edad sin importar la condición social, raza o religión. Existen diversos factores que pueden influir en su aparición, como los antecedentes personales o los antecedentes familiares. La edad materna avanzada, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la obesidad. Pero hay una forma de prevenir y detectarlo a ti. Y está en tus manos. Realízate el autoexamen una vez al mes. Dos minutos que pueden cambiar tu vida. Inicia tus controles a partir de los 35 años. Hazte la mamografía cada año. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. En mi minuto, un lazo no es uno. Una prioridad, una prioridad será. Recuerda siempre hay esperanza. No debes olvidar. No debes olvidar.